Música 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 Estamos aquí en la zona que se llama de Bull perdón Shanghai este es el río que divide la ciudad la verdad de que ha sido un lugar muy padre, nos ha gustado mucho lleno de contrastes como en la parte moderna que se ve muy futurista como en la parte más tradicional pero en si es una ciudad pues que aparentemente es muy moderna pero la gente todavía pues pues se ve como más más humilde más todavía muy china en la comida sí hemos sufrido hemos encontrado muchas opciones de comer pero yo creo que debes de saber que alguien te recomiende un buen hogar y bueno esta parte también nos gusta mucho que es la parte más tradicional de la cultura francesa porque este era el antiguo el reloj esta era el antiguo y uno de estos era el edificio de HCBC no lo sabía bien pero aquí estaba el edificio de HCBC y ahora está en la parte más moderna y es pero bueno ya está muy padre si lo que comentamos que me la puedan venir no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cadátuas Salud ¡Gracias! 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 ¿De dónde se aventó Batman? De acá ¿De dónde se aventó Batman? Para dar las 10 de la noche Para dar una vuelta